R.A., yo también creí que había fallecido. Júramelo. ¿Cuándo? ¿Cuándo te enteraste? ¿Te acuerdas cuando me acompañaste al velorio? Sí, claro. Cuando hiciste ese escándalo y tuvieron que sacarte. ¡Fue tu culpa! ¡Tú le empujaste! ¡Víjate! ¡Escucha bien! Francesca está viva. Que nadie se entere. Fue ahí donde me reuní con ellos y me hicieron partícipe de su plan. Pero no podía decirles que no. Bueno, yo admito que cometí un error. Pero se volvieron locos por la herencia. ¿Qué? ¿Qué hablan? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Carlos. ¿En qué momento fue eso? ¿En quién esté de acuerdo en declarar a Francesca Maldini como incompetente que levante la mano? ¡Joder, Nicolás, no le conozco! Sí, lo siento, Peter, pero a Minona ya no está. Se fue. Y nosotros tenemos que velar por nuestros intereses. No sé qué dice. ¡Va a arder Troya, Raúl! ¡Ah, sí! ¿Qué haces acá? No sé, yo estaba durmiendo aquí hace rato. Bueno, te invito a disponer del sofá, ¿sí? Pero, Raúl, mi espalda. Además, la cama es Sánchez, Viviana. ¡Por favor, esta es mi cama! Y yo no quiero que tengas tu problema. ¿Qué es esto? Dame acá, es de Gladys. ¿Estás seguro? ¿No es de Viviana? No, es de Gladys, Raúl. Está bien, te puedes quedar. Pero respeta mi espacio, ¿eh? En esta grabación están ustedes de verdad. Al natural, sin hipocresías. ¿Cómo creen que me sentí al saber que solo les importa lo material que pueden sacar de mí? ¿Tienen algo que decir después de esto? Pero no hay mal que por bien no venga, Gris. Con todo lo que ha pasado, ¿te has dado cuenta cómo han cambiado los malditos? Isabela, cocinando. Por Dios, ¿quién iba a imaginar algo así en la vida? Sí, yo creo que han mejorado como personas. Seguro que sí. La humildad vuelve mejores a los seres humanos, ¿no? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo no necesito regresar a esta casa. A ver, Nicolás, ¿pero qué está diciendo? No, no, me alegro mucho que estés viva, pero... ¿Jugaste con nosotros? ¿Negociaste con nuestro dolor? No, Nicolás. Solo fue una pruebita, pero la pasaron. Todos pasaron la prueba, los felicito. ¿Puede volver a la casa? Ah, pasamos la prueba, aprobamos. ¿Qué es esto? ¿Lo juego del hambre? Gracias, generosa. Pero yo estoy con Nicolás. Yo sé que esto ha servido para... devolverles las ganas de valerse por ustedes mismos. Sé que manejas una mototaxi. Sí, me está yendo muy bien, por cierto. Y yo estoy cocinando. Y yo estoy haciendo mis shows infantiles. Mira, lo único que aprendimos de todo esto es que... podemos vivir sin ti. Qué bueno que estés viva, Nona. En serio. Yo no me pienso quedar acá. Pero, ¿a dónde van? Mother, sobrevivimos sin ti. Ya tenemos una vida. Podemos vivir sin ti. No te necesitamos. Mother, haga algo. Si se quieren ir, que se vayan. Ay, ¿yo me puedo quedar? ¡Suchu! Ahora resulta que ellos son los ofendidos. Tienen que entenderlos, mami. Mejor, mejor. Así nos quedamos en la casa nosotros solos. Peter, puedes quedarte donde estás. Ya mañana nos acomodamos. Gracias, mamá. ¿Pero qué quería Francesca? ¿Resucitar como una heroína y que le rindamos pleitesía? Puede ser. Me da pena, my mother, pero ella no nos puede engañar de esta manera. Bueno, igual no la necesitamos. Nosotros estamos muy bien en esta... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? Ay, ¿qué hacen aquí? Si nosotros vivimos aquí. Perdón, señor, ya nos vamos ya. No, ¿qué te pasa? Ya vienen al frente, sigamos. ¿Cómo que sigamos? ¡Chirle! No, oye, ¡Chirle! ¡Chirle! Nos estamos quedando acá, no vamos a ir al frente. ¡Chirle! ¡Qué cosa! Ahora sí se volvieron locos. Vámonos tan, Tony. ¿Qué cosa? Oye, mira, qué descarada. ¿Cómo se vio que ven? ¿Están seguros que no quieren regresar al frente? Todavía podemos. ¿Y ahora qué va a pasar, Peter? No tengo la menor idea. Señor Peter, ¿ya no es millonario? Nunca lo fui, Montserrat. Pero entonces, ¿a quién obedeciendo? ¿Quién siendo jefe de familia? Y aquí, Giro, no entiendo nada. Nadie entiende nada, Giro. No, la señora Socorro no está en la casa. Está bien. Disculpame, Charo. ¿Todo bien, Peter? No. Nada está bien. Nada. Padre Manuel. ¿Está Socorro por ahí? Socorro, Socorrín. Padre. Socorro. 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 ¡Socorro! 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 La que no vi fue a socorro. Debemos haberla espantado con nuestros líos familiares. Ha de estar con Peter. ¿Y ellos se van a quedar? No lo había pensado, pero ahora hay mucho espacio en la casa. Bueno, no me parece mal el cambio. Nunca imaginé ver a Peter con una familia. Siempre lo consideré un solitario. Pero ahora me da mucho gusto que haya encontrado una mujer que lo quiera y lo acompañe. Peter merecía una pareja así. Socorro. Socorrín. Socorro. Manolo, ¿qué hacemos acá? Tú relájate, tranquila. Oye, oye, oye. No, mejor prende la luz. No, no, no. Hay que jugar con curucho. ¡Miau, miau! ¿Quién sos? ¡Manolo! Ay, no. Espérate. Ya, ¿ves? Ah, ¿ves? Tú sí sabes dónde está la luz. Sí, claro. Yo conozco esta casa desde chiquita. Sí, porque acá jugabas al doctor con Nicolás. ¿En serio estás celoso? No, no estoy celoso. Ah, ya. Me parece muy bien porque además estamos pasando por el mejor momento en esta relación, ¿no? Ay, Luciana, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Un rato nomás, un rato. Un ratito. Sí, un ratito. Vamos. No, Manolo, no me parece. ¿Por qué no? No hay nadie. No hay nadie. Por eso. Por eso no deberíamos ir arriba. Vamos. Además ya está. Ándate a dormir. Chau, chau. Acuéstate. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. No. Chau. No, 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 no. ¡Qué fue eso! ¿Qué gritos son esos? Parece la voz de mi hijo. ¿Qué cosa estás haciendo acá? ¿Tú qué estás haciendo acá? ¡Este es mi cuarto! ¡Manolo! ¡Rubí! ¿Qué hacen acá, par de sinvergüenzas? ¿Dónde está Nicolás? Se fue al frente. ¿Qué? Prefieres ser pobre antes que perdonarme. ¿Y tú qué hacías en su habitación? ¿Nicolás es pobre? Sí, no quiere aceptar nada de mi nona. ¿Cómo la ves? Manolo. El destino. Yo tampoco heredé nada. Bueno, yo no tengo nada que hacer acá. Mejor vete. Manolo. No, no pasó nada. Ya cada uno se puede ir a su cuarto, ¿no? Eso espero. Sí. Señora Francesca, no sea mal pensar. Señora Francesca. Mi nona resucitó. Sí, sí, sí. Era demasiado bueno para seguir. Mañana hablamos. Sí. ¿Piter y socorro? Como dijo mi hijo. Demasiado bueno para seguir. ¿Y yo por qué me hago tanto problema? Total, Manolo es tan lindo conmigo. Además, mi papá no tiene por qué enterarse, ¿no? Si yo en España hacía lo que quería. ¿Qué más da? Ay, pobrecito, lo traté tan feo. Ojalá que no esté dormido. ¿Y tú de dónde sales? Manolo ya se acostó, por si acaso. Oye, no tengo tiempo para darte explicaciones. Chiquita. No puedo creer que Nicolás decidió ser pobre. ¡Qué tal idiota! No pedo. No pedo. No. No pedo. Voy a darme un baño antes de ir a la cama. Pero no te demores. No te demores. No te demores.